Es comprensible pensar que la coordinación y gestión de campamentos, también conocida como gestión de emplazamientos, solo concierne a los campamentos. Aunque los campamentos tradicionales y los emplazamientos similares siguen acogiendo a un gran número de desplazados en todo el mundo, la mayoría se instalan alojamientos diversos, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas personas vulnerables siguen necesitando acceder a información, protección y servicios, así como participar en la toma de las decisiones que las atañen. Por tanto, ¿cómo pueden ayudar quienes gestionan los emplazamientos a estas poblaciones dispersas? Una opción consiste en la aplicación de enfoques por áreas. Al igual que un campamento tradicional abarca una zona geográfica con grandes necesidades, también se pueden delimitar zonas concretas donde residan poblaciones desplazadas que precisen de protección y asistencia. Para aplicar estos enfoques por áreas, el organismo encargado de la gestión de un emplazamiento se coordina y colabora con todos los interlocutores presentes en el área en cuestión, a saber, las poblaciones desplazadas, la comunidad de acogida, el gobierno local, la sociedad civil, los trabajadores de entidades humanitarias y de desarrollo, e incluso los proveedores de servicios del sector privado. De este modo, los encargados de la gestión de emplazamientos pueden tener la certeza de ofrecer un amplio apoyo a quienes lo necesiten. Mediante estos enfoques por áreas, los trabajadores que gestionan los emplazamientos pueden coordinar y respaldar la asistencia brindada a todos los presentes en la zona, en consonancia con todas las leyes, directrices y normas pertinentes, para lo cual precisan un planteamiento holístico y una respuesta intersectorial. El marco de gestión de emplazamientos por áreas puede servir tanto para zonas urbanas de alta densidad con una elevada concentración de comunidades desplazadas, como para zonas rurales de baja densidad, donde las poblaciones desplazadas vivan cerca de las comunidades de acogida y dependan de sus servicios e infraestructuras. Quienes gestionan los emplazamientos pueden recurrir a equipos móviles con capacidad de adaptación, que integren competencias variadas y realicen visitas periódicas a las comunidades afectadas por los desplazamientos. Los centros comunitarios fundamentales a este respecto deben ser espacios seguros donde la gente pueda reunirse en persona y acceder a información y asistencia. También son importantes los comités comunitarios, estructuras inclusivas que proporcionan apoyo e información sobre todas las actividades de la comunidad, así como la retroalimentación aportada a los equipos que gestionan los emplazamientos sobre las necesidades comunes. Es evidente que cada intervención es diferente y cada comunidad tiene necesidades específicas, pero los enfoques por áreas siempre permitirán establecer vínculos entre la comunidad, las autoridades locales, los proveedores de servicios y las organizaciones humanitarias y para el desarrollo, de modo que las poblaciones desplazadas, especialmente las más vulnerables, puedan llevar una vida digna.